Hoy quiero hablarles acerca de el salmista David, también conocido como el rey David. Y nos dejó tan hermosas palabras en los salmos que quiero compartir uno. Y el salmo 118 y el verso 24 dice así. Este es el día que hizo Dios, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Qué maravillosa palabra. Porque aquí Dios está pluralizando y está diciendo nos gozaremos y nos alegraremos. No está diciendo me gozaré y me alegraré. ¿Por qué? Porque el gozo que Dios nos da es para compartirlo. Así que por eso es que también su palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y qué maravilloso porque Dios trae a través del gozo nuevas fuerzas a nuestra vida. Es así que Dios de esta manera busca transmitirnos las cosas del reino. Y muchas veces como el mismo Jesús habló a los discípulos en parábolas para poder comparar con las cosas naturales las cosas que Él quiere comunicarnos a nosotros. Y lo más importante de todo esto es que podíamos tomar una parábola como para que pudiéramos comprender algo más de lo que nos quiere decir Dios a través de esta palabra. Y así como el curso del año tiene las estaciones, por ejemplo, el otoño, el invierno, la primavera y el verano, así también las estaciones de la vida. Tenemos la niñez, la juventud, la adolescencia, la juventud. Tenemos la madurez y después la ancianidad que es la tercera edad. Y podemos comparar todo esto para poder traer así esta bendición que Dios tiene a través de su palabra. Y podemos tomar o comenzar con el otoño donde comienza el desprendimiento de las hojas de los árboles. Es allí donde comienzan a caer las hojas de la fe, las hojas de la esperanza, las hojas de la confianza. Y bueno, es cuando uno entra en una decadencia, ¿no? Cuando comienza a asfaltar todo a nuestro alrededor y seguramente la estación que viene va a ser muy dura porque es la estación del invierno. Y esa estación en nuestra vida es bastante fuerte porque nos encontramos ya sin los recursos. Hemos perdido, recordemos, hemos perdido las hojas. Y cuando perdemos las hojas es cuando se nos van también los amigos, ¿no? Pero estos amigos no son amigos porque si fueran amigos estarían en las buenas y en las malas. Pero qué importante es que cuando estamos en esta situación muchas personas o lo que debemos hacer es levantar nuestra mirada, ¿no? Y comenzar a buscar a Dios. Y muchas veces se nos terminan los recursos, decía aquí, de un lado y del otro. Pero el último recurso es buscar a Dios. Y muchas veces en la agenda de nuestras prioridades no le tenemos a Dios en la agenda cuando Él debería encabezar la lista de prioridades. Pero cuando nosotros tomamos un desafío y a Dios le agradan los desafíos, créame que sí, es cuando nosotros le decimos, Dios, si tú existes, quiero que cambies esta situación. Y es allí cuando Dios actúa en favor nuestro porque Dios nunca va a negar su existencia porque Dios existe. Y el escritor a los hebreos dice que Dios no pudiendo jurar por otro mayor porque no hay alguien mayor que Él, juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré. Pues este es el propósito de Dios, de bendecirnos, de que estemos bien. Por eso, Él también al mismo tiempo nos lanza un desafío. Y el desafío está en el libro de San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 12, donde la palabra de Dios dice así, desde los días de Juan, está hablando de Juan el Bautista, desde los días de Juan hasta ahora, hasta este mismo instante, hasta este mismo momento. Quiere decir que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero no está hablando de una violencia danina, sino que está hablando de los que son valientes arrebatan las bendiciones que están en el reino de los cielos. Está diciendo que el reino de los cielos es poderoso y los que se empoderan de la fe son los que van a recibir estas bendiciones y estas promesas. Por eso es que Dios puede cambiar, puede revolucionar el invierno espiritual y transformarlo en una hermosa primavera, que es la estación donde viene el renuevo, donde viene el brote, comienza otra vez a ser renovada la fe, la esperanza. Nuestra vida comienza a cambiar, nuestra vida comienza a ser mucho mejor, porque esa estación es la estación donde comienza a florecer todo y Dios comienza a traer todas las cosas a través a nuestro favor. Incluso los amigos que se fueron comienzan a volver nuevamente y es allí cuando nosotros vamos a entrar en la siguiente estación, que es la estación del verano. Y la estación del verano significa que es la estación donde se juntan los frutos, donde comenzamos a ver, porque los frutos vienen a ser los resultados de la fe, los resultados de aquel desafío que nosotros hicimos junto con Dios. Y es allí cuando las cosas comienzan a tornarse mucho más hermosas para nosotros. Entonces quiero decirte algo más que cuando tú comienzas a poner este desafío en tu vida, cuando tú tomas este desafío de fe, las cosas comienzan a cambiar para ti. Yo creo que hoy es el día que hizo Dios para que nos gocemos y nos alegremos en él. Entonces quiero decirte algo más antes de finalizar, que lo que está por venir para ti va a ser tu mejor temporada. Es decir, lo que está en camino para ti es tu mejor temporada. Así que toma la fe y comienza a vivir. Allí en pantalla tienes un número telefónico si quieres comunicarte conmigo ante cualquier inquietud puedes hacerlo. También nos estaremos viendo seguramente más adelante a través de la pantalla de este tu canal favorito. Así que será hasta entonces y que Dios te bendiga ricamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.